Es evidente que hay una gran demanda en la parte de salud mental, es algo que se refleja en las consultas que están brindando los psicólogos, por lo que es necesario establecer diferentes mecanismos y medios para lograr una atención de calidad, expresó el psicólogo Oscar Pérez. Hay una gran demanda en la parte de salud mental y es algo que se refleja en las consultas que nosotros como psicólogos podemos tener, tanto de manera privada como diferentes testimonios de personas que requieren esa atención pública. Entonces, en ese sentido, los trastornos derivados de diferentes situaciones en nuestra vida, trastornos de salud mental, son evidentes y van en aumento. Realmente, la salud mental como tal en Nicaragua es un tema que ha venido poco a poco, siendo un poco más de prioridad, pero no llegamos a niveles de otros países centroamericanos de atender con un cierto nivel de calidad, como en otra área de la salud, por ejemplo. En ese sentido, la demanda es bastante, pero los esfuerzos que se han realizado hasta el momento han sido muy pocos. En una investigación que se realizó, una investigación periodística, tengo entendido, en el 2014, estábamos hablando de 15 córdobas por cada habitante en materia de salud mental y inversión pública. En ese sentido, sí es necesario que entidades como el Hospital Psicosocial pueda realmente establecer diferentes mecanismos y medios para generar una atención de mayor calidad a las personas. Pérez dio a conocer que los problemas de sueño es uno de los tantos trastornos mentales y el tipo de afectación que éste provoca. Realmente, cuando vemos que hay afectadas ciertas áreas de nuestra vida, estamos hablando de áreas a nivel personal, de nuestra rutina diaria, pero también de los pensamientos que nosotros podemos tener acerca del pasado y del futuro, podríamos estar hablando que esa distorsión se traduce en un tipo de trastorno como tal. Los problemas de sueño no son la excepción y, en ese sentido, hemos visto muchas personas, nosotros como psicólogos en general, que los problemas de sueño pueden venir derivados de un trastorno mayor o ser la causa principal de ese problema. En ese sentido, la falta de calidad de sueño o el hecho de que podamos tener o nuestro paciente tenga un mejor sueño influye en su vida diaria, en el estado de ánimo y en su estado de salud en general. Noticias 12, Darlene Tellez.